¡Ey! ¡Démenos a todos en este nuevo vídeo! ¡Soy MyCrack! Y estamos de vuelta con los compas Trollino y Timba ¡Wooow! ¡Ey! 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 ¡Pasa! ¡Tú no hablas! ¡Estás quedado mudo! ¡Te has comido la lengua acénix! ¡Es múding! ¡Te has comido la lengua acénix! ¿Por qué acénix? Porque es un gato ¡Tonto! Yo podría que era una rada ¡Para! 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 ¡Aplausos! ¡Que le habla ya! ¡Vale que chi que chi habla! ¡Que no te vas a librar de probar! ¡Fru Pez Monster colombiano! ¡Para! Bueno, os explico donde ha salido esto Por si amorimos tener al culpable señalado Esta cajita me la han mandado... ...Bedoya desde Colombia ¡me! ¿Qué? No, no, no que me gusta la rima de Bedoya ¡Bedoya! ¡Rima el cabrón toda! ¡Olla, olla! ¡Sí, la olla, la olla! ¡Tome la p***! ¡Bueno! ¡Bedoya, te creemos! ¿Tú sabes el chiste de Bedoya? A ver... ¿El chiste de Bedoya? Esto es un hombre que está moribundo en el hospital y ya se va a morir, entonces... Va llamando... Va llamando a Carlos y dice Carlos, bésame las manos ¡No! ¡Carlo, bésame las manos! ¡Dónde está la arriba! ¡Inés! ¡Besame la frente! ¡Besame la frente! ¡Bedoya! ¡Bedoya, no te vayas, Bedoya! Es un chiste con interrupción y con un... ¡Ya me estás interrumpiendo! ¡Me voy! ¡Qué asco! Repito a ver que me río otra vez, te lo prometo ¡Es un hombre moribundo que está en el hospital y va llamando a sus familiares! ¡Está moribundo, Timba! ¡Está moribundo! ¡Familiares, dice! ¡Está moribundo! ¡Como el niño este que va a pedir familiares! ¡Sí! ¡Abre la caja ya! ¡Abre la caja! ¡Pero que iba al hospital o a la pizzería! ¡Dónde iba! Trae, yo primero lo pruebo ¡Ya, pesao! ¡Es pesao! Toma, bebete este café por si... WTF Bueno, la cosa es que Bedoya nos ha mandado esta cajita desde Colombia Tenéis su canal en la descripción, porque además de dibujante y amigo, es youtuber Así que ir por ahí a darle las gracias Y bueno, antes de nada, ¿sabéis que dudas estamos en Colombia? No... Eh, si... No tengo idea Pues... Chupachub colombiano, caramelos colombianos... Chupachub calo, y azúcar colombiano Café colombiano Ah, bueno, azúcar colombiano... Bueno, pero eso no vale Yo me estaba creyendo Y digo, ostras, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? La piruleta colombiana Chupachub 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 Vamos a ver, vamos a ver Se lo digo porque en México sabíamos que iba a ser todo picante y de... Y de... Tamarindo, ¿no? Sí Aquí no sabemos qué va a ver, pero no vamos a saber qué es nada Lo vamos a descubrir con vosotros La caja cobrita está a reventar Entonces bueno, vamos sacando Lo primero ¿Qué es eso? Pizcochería... Las... No, esto es el sitio Biscocho tradicional Biscocho tradicional Biscocho colombiano Biscocho colombiano Biscocho colombiano Biscocho colombiano Esto es pan, esto no es bizcocho Esto cruje Vamos, tiene que estar rico Abrelo 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 Pues el bizcocho colombiano... Parece pan Huele a bizcocho Es dulce, es colombiano ¡Ah, como pica! Tú me has insultado, eh No tenemos agua No tenemos agua Es extraño Esto... No, no es extraño Esto es pan Esto en España lo llamamos pan Biscocho colombiano Biscocho colombiano Es como pan ¡Hala! Pan pero duro Y la paloma con el hambre que tiene ¿No te ha gustado o qué? A mí sí Me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado Es que si no me dan mil likes ¡Ah, somos tontos! ¡Claro! Me lo habrá puesto para tomarlo Con... Con... Con Nutella colombiana Nutella colombiana Que se llama jet Colombela Es verdad Esto sí que sé que hay en Colombia Hay un chocolate llamado jet Jet privado ¿Cómo lo sabes, eh? Joder Abrelo Abrelo Esto sí Esto es chocolate colombiano Ahora sí quiere el pan colombiano Eso me ha gustado El pan colombiano Que no se hable el pan colombiano Pero tío Estoy muy seguro Me hagas mojado Pérate que te trae una herramienta Usa... Usa una herramienta Un abre el latas colombiano Toma, ábrelo Venga va A ver, a lo mejor me... Calgo la espada colombiana, eh ¡Pero! ¡Que la mancha la espada! Entonces... Es así... Ya... Tras, tras, tras... ¿Ves? ¿Las estabas listo? ¡Aaaah! La seguridad colombiana no está a prueba de... De la espada de diamantito del Minecraft Pillamos un pan colombiano Pero es que acaba de tirar todo el vino por la mesa Sí... Y ahora ya los tienes Ahora sí, eh Ahora sí, ahora sí Que tengo esa cosera que sabe, ok Que buena pista El chocolate, lo que es la tableta, sí lo he probado A ver... Vamos a ver... Con la bizcochada Mmm... Aquí en España tenemos una muy parecida que se llama nocisa y se ve igual, eh Oye... ¿Por qué tiene puntitos? No sé... Tiene puntos, eh Mira a ver si está cabucado Yo no he mirado, lo he mirado a la tapa y parece que no Parece que no Tiene puntitos Me da mal rollo Es normal, si... Pero está rico, eh Yo me lo como igual Si la gente que esté viendo el vídeo ha probado esto y siempre tiene puntitos Que no lo digáis Y si no, bueno, pues igual no verás nunca este vídeo Igual, eh, una muerte por chocolate colombiano debe ser la mejor muerte posible Parece la pena, la hemos desperdiado Si estáis viendo el vídeo, que no nos ha pasado Eh, pues... Eh... La nutella colombiana tiene aprobación, eh Si Eh... Está muy rica Las bizcochos... Bueno, eran para mojar A ver, ¿qué es esto? Arequipe Arequipe, Arequipe Creo que esto me dijo Bedoya que había que ponerlo en leche o algo así Leche Si... No tenemos leche aquí Yo sí, yo sí tengo Pero si esto venía abierto... Oye, eso tiene cosas ahí El Arequipe no venía, ¿vale? El Arequipe creo que... Venía así con un poquito abierto nunca Eso tiene vida propia El Arequipe no estaba No había Arequipe No había Arequipe No había Arequipe, pues justamente lo más colombiano A ver, me voy a jugar, yo voy a probar el Arequipe un borde ¿En serio? Si Pero que está morado, que tiene moho A ver, el Arequipe ha venido un poquito abierto y tiene ahí un poco de moho Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido Pues que tiene moho por todas partes Voy a intentar tirar la mitad de la basura Perderán que colombiano Pero es que está malo, cuando está malo... A ver, venía abierto Pero malo de sabor, no Malo de que está estropeado Está estropeado Bueno, a ver, voy a pillar por ahí un poquito Tío, eso es dulce de leche No, va a ser equipe Tiene razón, es dulce de leche colombiano Pero colombiano Claro Claro, es lo mismo Oye, está bueno Y por eso se disuelve el leche Claro Con el café Se llama así dulce No, que está calucao Me da igual, aún se puede comer No, que está calucao Me da tiempo a comerte antes de morir Lo mezclas con el café y no se nota Está muy bueno Aún con moho está rico No, 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 no Si es que hay que estar comiendo Pues comételo, sigue que te vas comiendo No, porque falta café Que no quiero... ya no me gusta el café Ohhhh Bueno, Arequipe ha probado No lo vais a probar, ¿no? No No Bueno, yo lo he probado, esta bueno Quiero seguir viviendo Yo seguir viviendo Sí, yo también Vale, entonces Tenemos que ordenarlo por orden De ricura, ¿vale? Vale Entonces, de momento Sin duda Nutella colombiana Va ganando No, va ganando el arequipe No, 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 no Pero si no lo habéis probado Si, que lo he probado Cuando estuve en Colombia, no vale El mo no cuesta El mo no, el arequipe, el mo lo he quitado Para probarlo Que el mo sigue habiendo Ah mira, si hay otro arequipe Y este, y este Nos quiere matar Bedoya Este no tiene mo al menos ¿Sabes que pasa? Que Bedoya Ha hecho de cata Osea el lo cata por si acaso esta malo y luego te lo manda No se, a mi me has mentido que Tenia que robarlo rápido porque había cosas que iban a vencer Pues ese yo que esta vencido ya Si eh, bueno ha vencido al chocolate Yo se lo he dicho de ver a alguien pero al primero, esta mal rico Que nooo, que sii A ver, los siguientes datos por aqui son ¿Ves como había chupachus colombianos? Si lo había, si lo he dicho Ah pero que no es, que no es, que esto no es un chupachus Pero que es como dulce de leche otra vez ¿Otra vez? Pero este va sismo Es bombon, bombon de coco Es blandito, se puede masticar No se lo que pruebe el troll y no va de ahí Si hombre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sabe como a dulce de leche también Claro Entonces en Colombia lo que se toma es dulce de leche Con todo Con ketchup, dulce de leche No al revés El ketchup se toma con otras cosas pero no No, el ketchup con dulce de leche también Pentejas con dulce de leche Todo dulce de leche Manquilla con dulce de leche No tienes otro lugar donde decir estupideces No, hoy no Por dentro cruje tío Por dentro cruje Yo como igual esta malo Y yo estar aquí comiendo algo porque como no se como tiene que ser Digo ostras, que por fuera esta derretido y por dentro cruje como mola Mira que pinta tiene Esta bueno, la verdad que esta buena pinta Me da miedo pero en el momento no parece que haya nada malo aquí dentro La piruleta colombiana esta muy rica pero en el último lugar La piruleta colombiana esta muy rica pero en el último lugar Está muy rica pero en el último lugar Lo mejor es la nocilla Pero si no has probado el almendrique ese O que estas caducao Como se llama? El arequipe no lo has probado? A ver que es eso Uh, esto tiene buena pinta eh Panelitas de manjar blanco Panelitas de manjar blanco Viene con papel de film Y mira y tiene muchisimo azúcar Que es el adicto al azucar ¿Sabes lo que es azucar? Que si claro A lo mejor es sal Mira 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 todo lo que sale Mira mira una limpia sale Oye Aaaaaaah Aaaaaah ya te calles Uy macho Entendiendo referencia Estos esta bien embalado Estos si lo pruebas no? A la mira Son como pastillitas De parece como si fuese una galleta ¿no? o es caramelo, seguro que es dulce de leche seguro, seguro eh dulce de leche, sí ah, pero si es blandito mmm, está rico es blandito, es como una plastilina rodeada de azúcar está muy bueno dulce de leche otra vez sí pero con azúcar con azúcar bueno, que sepamos nosotros que es azúcar oye, está buenísimo eh está muy bueno bueno, queridos sucriptores de Colombia, si venís a una firma chocolate de estos, y estos si vienen bien cerrados si vienen bien cerrados bueno, yo lo coloco en segundo lugar segundo a mí me ha gustado primero, eh me gusta más que la leche que la lechecita y todo quiero más, quiero más, que tengo hambre está muy rico ¡Hala! más, más, más dulce de leche panela en pastilla estos eran panelitos y esto es panelón o sea, será lo mismo, ¿no? pero sin azúcar en grande y en grande ¿qué es la panela? pues lo mismo pero en grande, eh esto es panelito, ¿no? sí, pero ¿qué es? leche entera, azúcar, fécula de maíz, bicarbonato de sodio de noob a pro de panelita a panelón, chavales yo creo que está más buena en las panelitas, eh sorbato de potasio, aguachirri aguachirri también no, no, lleva aguachirri ¿puedes dar cuenta? no, pero es de verdad ¿viste cómo está blando? es como un chocolate pero muy grueso y duro de hecho, mira, aquí tengo tiene una que ver con el chocolate que sí, porque a por onzas así circulares eh, también tiene bultitos y circulitos pero necesita unos dientes de vibranium para comerte que necesitas una boca colombiana y ahí lo he partido le valería al de lo venido supongo que esto no se come así que habrá que disolverlo o sea, esto es una burrada o que se ha quedado duro a ver, yo me he tomado esto esto es lo que iba a ir suelto en leche que es como un terrón de azúcar te lo he dicho lo que yo sí, me dijo hay alguna cosa que tienes que tomar muy poco que es para disolver el leche ahí sabe a miel ¿cómo sabe a miel? ¿miel? es verdad sabe a miel a mí no me gusta, eh sabe como a miel con leche dulce de leche, ¿no? a mí me gusta, está bueno ¿cómo es? panela, me gusta más el otro no, muy amargo, muy amargo no me gusta, no me gusta no, es jugo es jugo de caña de azúcar pues sabe como miel, tío es la miel de azúcar el regustillo a caña de azúcar sí lo noto pero lo demás no ¿pero por qué es tan amargo si es de caña? no se hace oye ahora que ahora pues a mí es amargo ese da porque está tu cerca ¡oh! 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 ¡eh! ¡eh! ¡ya lo he pido notar, sí que es dulce! me encanta la caña de azúcar yo como estaba un poquito más lejos y me sabía está bueno, eh ¿a dónde vas, te voy con la maleta? he decidido que me voy de casa por ese comentario que has hecho ¡no! espérate un rato termina el vídeo y te vas me voy y no vuelvo a ver si ya me loco vuelve me voy volverá porque tengo panelitas tengo las panelotas no, no voy a volver ¿qué es el panelon? ¿qué es mi panelon? ¿qué es mi panelon? me voy ¿qué es lamer mi panelon? no quiero lamer tu panelon me voy está rico venga, no seas malo adiós me voy a Andorra no, perdóname vete, vete vuelve aquí conmigo solino tengo algo que sabe a café ¡ah! si, vuelvo, vuelvo no, no, no que no es totería que no la fe, ¿verdad? cofé cofé colombiano cofé colombiano he dicho bueno cofé colombiano oye, espera, ¿cómo ponemos esto? yo esto digo que voy a justo después del chocolate pero no vale si, antes de los chupachules espera, a ver, esto aquí y tú tranquilo, eh me has chupado todo esto y no me gustan que hayan babas por mi comida me da igual no vale no, 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 no no puedo tomarme el café porque no tenemos máquina oye, oye, oye tú deja de llorar un momento, ¿vale? estoy ordenando la comida me da igual hay que comerse algo y ahora una máquina de café para ponerlo y hacérmelo ¿me lo guardas? si, tengo aquí toma la caja no, guardamelo guardamelo aquí en el bolsillo aquí, toda la caja que no, que, es lo que quiero es pa luego es de verdad si, guardamelo en el bolsillo no, que asco a 스크� Certaino ¿tú? ¿por que? no, 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 no no, te asco chupachus colombianos. Bueno yo el café aunque no lo he probado lo pongo aquí, el primero. El café a la caja, vamos a Colombia. No, que es mío. Bueno pues tuyo, no entra. Aquí, pero cuando lo pruebes nos dices, toma, te lo llevas con tu café de gripe. ¿Desde cuándo el café es dulce? Desde que le puedes poner panelones. Desde que le meto esto, esto y esto y se vuelve dulce. Ah vale. Era no duda nada más, explicándolo. Iba aquí, iba aquí, iba a decir, en Colombia todo es dulce, pero nomás son dulces colombianos. A ver, y que más hay. Esto, hola, que está lleno, eh. Mirad, mirad, mirad. Creía que no iba a dar para mucho el vídeo, pero que tenemos aquí para horas, eh. Sí, sí, pues no tenemos tiempo. Esto es la piñata. Bocadillo de guayaba. Bocadillo de guayaba. Eh, la guayaba la he probado yo. Y esto es un bocadillo sin pan. El bocadillo colombiano no lleva pan. Pero la guayaba no te pone así un poco piripi. No, la guayaba está muy rica. ¿No es así? Guayaba me hace mucha gracia, es como guayaba. Jajajaja, es verdad. Vale. Dile otra vez, dile otra vez. Espera, hay que ver muy bien. Dile otra vez, dile otra vez. Guayaba. Jajajaja. Guayaba. Ah, ya lo he pillado. Sí, sí. Como te meten una guayaba se te cae la baba. A ver, esto yo digo que va a saber dulce de leche. Yo quiero guayaba. Es como un cuadradito lleno de azúcar. No es dulce de leche. ¿No? No. Mmm, es como el tamarindo. ¡Ya sé! Membrillo colombiano. Guayaba colombiano. Es como pillar un montón de mermelada, secarla y rodearla de azúcar. Vale, está rico, pero a mí me sigue gustando más todo esto. Lo pongo así. ¡Oh, qué dices! Así. Este para mí es el segundo, el tercero. ¿Qué dices? El segundo, el tercero. Está riquísimo. Mejor que el chocolate colombiano. Ahora encontraría algo que es como yo, lo puedo elegir. Sí. ¿Te llamas como yo? ¿Un timba colombiano? Sí, toma. ¡Timba colombiano, chavales! ¡Timba! ¡Pone jumbo! ¡Ah! ¿Qué tiene que ver? ¡Ah, es! Entonces es un... ¡Ven el parte colombiano! 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 ¡Jumbo! En Colombia el chocolate te hace volar, o sea, porque tienes el jet, el jumbo, el airbus. El primer chiste que hice en tu vida que me ha gustado. ¡Sí! ¡Ostras! ¡Te ha reído! ¡Me voy a dar un diamantito! ¡Me voy a dar un chiste! ¡De verdad! ¡Lleva al piste! ¡Al piste! O sea, que es para pájaros. ¿No ves como te hace volar? Te hace volar. ¿Tienes semillas para pájaros? ¡Chocolate con leche con maní! ¡Ostras! ¡Qué buena pinta! ¡Ah! ¡Son que caguetes! ¡Tiene muy buena pinta! Vale, yo me cojo ahí... ¡Uhhh! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Mmm! ¡Mmm! A mi se me ve que tiene poco sabor comparado con el gel. ¡Sí! Le falta leche. ¡Está bueno! Y azúcar. Para la gente como Trollino, le encanta. A mi yo necesito cosas más dulces. Le falta leche. Pero lo pongo en cuarto. Pero está bueno. Yo en cuarto lo voy a poner por debajo de las piruletas. Aquí lo pongo yo. Pues se nos ha corto la grabación y hemos seguido comiendo y comiendo y comiendo. No se os caos sin dulces para enseñar. Pero bueno. Lo malo que he contado un chiste es muy bueno, muy bueno. Que se han reído un montón y no lo vais a hacer. ¡No! ¡No, no, no! ¡Joder, mancha! Yo no he contado nada de eso. Como cosa de destacar. Por si sois de Colombia o vais a Colombia. Las frunas. Que aquí en España te da igual. Son caramelos que son como un chicle. Pero que si suele y se come. ¡Sugur! ¡Sugur! Están riquísimos. Los M&M's estos colombianos que también están buenísimos. ¿Cómo se llaman? Chocodisc. Es lo mismo. Son M&M's pero colombianos. Y luego también a destacar, pero en el mal sentido. Lo que menos nos gusta a todos. La Nucita. La Nucita. Es una... ¿Cómo llamarlo? Nutella falsa, ¿no? O sea, igual que tú es la Nutella colombiana Jet. Esta es la Nutella falsa. Y no sabe ni a chocolate ni avellana sabe a azúcar, ¿no? Sí, sí. Yo creo que no está echada de... Es algo muy fuerte, no sé. Pero no es dulce tampoco. O sea, entonces no tiene... No sé. Ya estamos, ya no queda nada en la caja, ¿no? Sí, algo queda. Queda todo ya. A ver. ¿Qué es eso? ¡Papel colombiano! ¡Papel colombiano! ¡Papel colombiano! No se come, es una carta, ¿no? Claro que se come. Es un dulce. Pero si te lo ha dado Bedoya para que te lo comas, hombre. Es un dulce. Ah, pero que se come. ¿En Colombia come papel? No. En tu casa come papel. Bedoya te lo ha mandado. Esto es un cuaderno. No, es dulce. Es dulce, es dulce. ¿Qué se come? Sí, está hecho de azúcar. ¿Se come? No, no, no. ¡Pero que es un dibujo! ¡Pero que es un dibujo! ¡Pero está bueno o está bueno? Trollino sí, está muy bueno. ¡Oye! ¡Mira cómo te lo he sacado! ¡Fiel a la vida real! Pues si eso lo dejo ya solo, me voy. No, no, tú te quedas. Aquí hay una carta bien para ti. Mike, Trolli y Timba. Hola, parceros. Soy malo escribiendo, así que voy directo al grano. Vale. Muchas gracias por todo. Espero que les gusten los dulces y espero que sigan... Está viniendo el sabor al papel, tío, que... Es papel colombiano. Es muy fuerte el sabor a papel colombiano. No me ha gustado el papel, es lo que menos me ha gustado. Lo dejo aquí. No, por encima de la nutila. La nutita esta. La nutella falsa es... Claro, casi terminó la carta. Eso, espero que sigamos hablando mucho más. Feliz 2020. Os amo Bedoya. ¡Gracias, Bedoya! ¡Te como entero! A besos. Pero, a besos. ¿Qué pensabas que iba a decir? Pues lo que rima con Bedoya. ¡La olla! ¡La olla! ¡La olla! ¡La olla! ¡Ay, mira, aquí hay otro dibujo! ¡Buah, está genial! Muy bonito, muy bonito, pero... ¿De qué? Hay algo aquí mucho más bonito. ¡Mucho más bonito! Ahora lo que nos canta lleva aquí, mira. ¡España! 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 ¡Que no! ¡Que no te colombia! ¡Que me gusta más colombia! ¿Qué? ¿Esta al revés? ¡VIVA COLOMBIA! ¡VIVA COLOMBIA! ¡VIVA COLOMBIA! ¡Al revés al revés! ¡Parceros! ¡Al revés al revés! ¿Cómo va así? ¡Si! ¡Ai! 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 ¡Au! ¡Oh! ¡Pero de ver! ¡No! ¿Me ha pillado? ¡Pero si tienes aquí frijoles! ¡Pero si tienes aquí frijoles! ¡Pero si tienes frijoles! ¡Me pide la frijoles! ¡Mi abuela que me vas a hacer! ¡Que hay que compartir! Es que tengo una abuela colombiana que sabe hacer de estas. ¡Sí! Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy que os haya gustado mucho, pero eh, antes de nada, el otro día probamos, bueno, el otro día, hace un año probamos dulces mexicanos, esta vez hemos probado los colombianos, hay que ver cuáles nos gustan más, mmm, me gustan los dos, tú lo que te gustan son los likes colombianos y mexicanos, también está muy rico, que pelota, yo tengo que decir que me han gustado más los colombianos, que tienen dulce de leche, que el tamarindo, además tienen más azúcar y menos picante, Yo puedo decir cuál me gusta más y cuál me gusta menos, pero a la gente no le importa, que no, bueno, pues ya está, sí, que nota, bueno, para mí, para mí, son dulces colombianos, los españoles, que los tendría muy ahí, ahí, de hecho, según que me gustan los españoles, y luego los mexicanos, también hay que decir que los dulces mexicanos, cuando los probamos, estaban muy duros, porque llevan meses con ellos, sí, estaban todos caducados, y duros, y aquí los chicles sean blanditos, que había chicles, caramelos, los he probado todos, Y bueno, ya se nos ha dicho que es lo que más nos ha gustado, lo que menos, y ahora es tu momento de quejas por los comentarios cuál es el dulce favorito de tu país, nos vemos a la próxima, ¡Adiós! ¡Suscríbete!